¡Hola chicos! ¿Cuál es su emoji favorito? Por ejemplo, mi emoji favorito es la chica decepcionada o la que... No sé qué hacer. Para todo es no sé qué hacer. ¿Y el tuyo, Karol? El mío es el de la chica sí. Los emojis que utilizamos pueden decir mucho de nuestra personalidad. O sobre nuestros estados de ánimo. Tal vez el mes pasado tu emoji favorito era el emoji llorón. Y ahora es el de bailarina con vestido rojo. Utilizar emojis nos ahorra tiempo y palabras. Y para nosotros los centenials el tiempo es oro. Oro puro. A veces escribir menos palabras nos ayuda a expresar más. Por eso el tema imperdible del día de hoy es... Emociones y emoticones. Esto y más el día de hoy en Imperdibles. Lo importante en breve. ¿Adivinas este? Es el sorprendido. ¿Adivinas este? También sorprendido. ¿De dónde nacen los emojis? Probablemente te ha pasado lo mismo. Cuando mensajeo a alguien, ya sea mi mejor amigo o mi papá, siempre tengo que utilizar un emoji para terminar la oración. A veces para no sonar tan seria o quizás por el simple hecho de complementar la frase. Porque las palabras nunca son suficientes. Todo empezó con el telégrafo. Ni tu abuelito se debe acordar. Esto fue en el siglo XIX. Era como un WhatsApp, pero con números. Cada uno tenía un significado. Por ejemplo, el 73 eran besos y abrazos. ¿Es más fácil mandar un número? Fácil sí, pero se ve raro. Por eso, mucho más adelante, intentan que los símbolos y números hagan formas de lo que se quiere comunicar. Por ejemplo, los dos puntos y paréntesis. ¿Qué es? Una carita. O los dos puntos de mayúscula. Esto se ve mucho mejor. Es así que en 1999, Shigetaka Kurita dice, ¿Por qué no volver las caritas reales? Y crea los primeros emojis, que se volvieron famosísimos en todo el mundo hasta hoy. Que prácticamente son un idioma. Gracias, Shigetaka. Sin embargo, la eficacia de los emojis depende de cuán bien te conozcas con la persona. Porque si son personas con diferentes culturas, puede ser un poco más complicado conocer el verdadero significado. Por ejemplo, en América, la carita que echa humo por la nariz es enfadado, mientras que en Japón significa triunfo. Veamos otro. El emoji de las dos manos juntas, en América, es un símbolo para rezar. Pero en realidad, se creó para decir gracias como los japoneses. Es decir, juntando las manos e inclinándose. ¿Te ha pasado que un amigo no entendió el emoji que pusiste? Incluso con gente que comparte nuestra misma cultura, es un poco complicado entenderlos por texto. La mejor opción siempre será la comunicación verbal. Y si ya no puedes con eso, los emojis serán tu mejor ayuda. ¿Te imaginas cómo hacían para comunicarse sin celular? Solo utilizaban 73 y nada más. ¿Y el 73 ni siquiera tiene rostro? Bueno, significaba besos y abrazos. Expresarnos es muy importante. En la animación, utilizan diferentes maquetas con los mismos personajes y diferentes rostros. Como con los emojis. El invitado del día de hoy nos ayudará a resolver todas nuestras dudas. En el hashtag PreguntaTag. Hoy en PreguntaTag está con nosotras Valentín Falcone. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, bien. ¿Qué tal ustedes? Me encanta tu camisa. Sí, está linda. Es de la vida moderna de Rocco. Sí, han lanzado la película. Sí, se han demorado como 20 años. Ahí está. Cuéntanos sobre ti. ¿A qué te dedicas? Así como mi camisa, ¿no? Yo me dedico a la animación. De hecho, es mi gran pasión. Pero en particular la animación stop motion. Que es una de las técnicas más antiguas de animación. Ya, pero a ver. ¿Qué es stop motion? Comprende bastantes técnicas. Que puede ser, por ejemplo, la pixelación. El stop motion con plastilina que se llama claymation. El cutout que es con recortas de papel. Pero básicamente lo que es, es tomarle fotografías a un objeto. Y darle vida mediante estas fotografías. Se le va dando movimiento en cada fotografía. Y así obtenemos un video en el que podemos ver que, no sé. Un personaje está saltando, moviéndose, actuando. O expresándose como un actor. ¿Y qué tan difícil puede ser transmitir emociones en las animaciones? Bueno, es un trabajo de bastante observación. Y creo que allí está la dificultad. Para hacer, por ejemplo, una película como El caudador de la novia. O El extraño mundo de Jack. Se necesitan a muchísimos animadores. Y muchísimo tiempo de estar trabajando. Y observando y expresando mediante estos muñecos. Cómo es que van a actuar. Y cómo es que se van a relacionar entre ellos. Por ejemplo, para hacer un movimiento en un personaje. Tengo un gatito aquí que es el del meme. Y si queremos hacer un movimiento de que mueva la oreja, por ejemplo. Tenemos que ir haciendo poco a poco movimientos exactos. Para que se quede donde queremos. Luego, cuando lo vemos en video. Vamos a ver que está moviendo su orejita. Así. Debe tomar un montón de tiempo. Toma bastante tiempo. Porque para cada segundo de animación. Se necesitan por lo menos 12 fotografías. En algunos casos se toman 24 fotografías por segundo. Entonces, esto puede tomar bastantes años de trabajo. Y también se tiene que trabajar con un equipo. Que no solamente sea quien está animando. Sino quien está construyendo los personajes. Quien los maquilla. Quien los viste. Es bastante chamba. Y si logran que la plastilina cobre vida. Sí. Porque digamos que no solamente es tomarle las fotos. Sino nuestro trabajo es que estos personajes se puedan expresar tal cual un actor. Si un actor puede transmitirte miedo, amor o cualquier tipo de emoción. O te va a reír. Nosotros tenemos el trabajo de hacer que estos muñequitos puedan realizar estas acciones. Y puedan causar esta sensibilidad también en la audiencia. ¿Ha cambiado tu forma de animar videos? Sí, el uso de los emojis es muy importante. Porque resume en una sola imagen algo que se tendría que decir con muchas palabras. En ese sentido, es una gran herramienta para poder expresar. Porque están metidos en la cabeza de creo que todo el mundo. Toda la gente piensa actualmente en los emojis y los usa. Yo pensé que iba a ser algo más generacional. Y que iba a ser algo más de los millennials. Pero mi mamá, por ejemplo, usa bastante los emojis. Y creo que los usa mucho más que yo o que mis hermanos. Incluso creo que mis tías usan más los emojis. Porque, no sé, mandando una carita con corazoncitos en los ojos ya te está diciendo algo. Sí, puedes expresar todo lo que sientes a través de los emojis. Sí. Las palabras no son suficientes. No. ¿Hay alguna emoción que sea muy difícil de expresar en videos? Creo que una de las dificultades es no caer en los clichés, en la animación. Porque quizás emociones muy extremas como, no sé, un personaje que expresa mucho amor, mucho odio. O está melancólico. Nosotros lo que hacemos no es que el personaje diga, por si acaso estoy triste. Sino mostrarlo mediante sus movimientos, mediante cómo agacha la cabeza, cómo es que camina, cómo es que mueve los hombros. Entonces se necesita bastante observación. Para eso nosotros muchas veces también nos ponemos frente a un espejo. Y nos ponemos a actuar para ver cómo es que lo harían estos personajes, ¿no? Entonces siempre estas emociones que son, digamos, más extremas o marcadas suponen un reto. Porque tienes que mostrar el mundo interior de cada uno de los personajes y tiene que ser creíble, ¿no? ¿Y te ha pasado que alguna vez tú pensabas que un emoji significaba algo y tu amigo lo entendió distinto? Sí. Bueno, más que mi amigo me pasaba a mí. Porque yo durante un tiempo estuve confundido. Me llegaban bastantes emoticones del alien, ¿no? Esta carita del alien. En verdad era porque yo tenía un celular que estaba desactualizado y no tenía ni la versión de WhatsApp ni de Facebook con todas las caritas. Entonces solamente me llegaban las clásicas, sonriendo, triste, ¿no? Y por ejemplo, no sé, si me enviaban esta de la caquita, en verdad a mí me llevaba un alien. Y no entendía, ¿no? Pensé que estaba de moda. ¿Qué tienen con los aliens? Sí, yo tenía una amiga que pensaba que era helado de chocolate. Sí. No sé, creo que se transformó al final en la caquita, ¿no? Sí, para las personas pueden tener diferentes significados. Sí, depende de lo que se quiera expresar en la oración, ¿no? O como el de las manitos, ¿no? Que parece que está rezando, que está pidiendo perdón. Pero es un aplauso. Sí, chocatela. Sí, de hecho creo que los emojis tienen esta cosa chévere que completan lo que alguien quiere escribir, ¿no? Porque si bien escribiendo podemos decir, este, hola, ¿cómo estás? Si lo acompañamos de un emoji puede significar una cosa como algo totalmente distinto, ¿no? Que cuando estás conversando con alguien cara a cara, sí puedes ver en su cara más o menos cómo está y qué es lo que expresa. Cómo se siente. Y para eso están los emojis. Cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales nos pueden encontrar como Woof Studio, tanto en Instagram, Facebook, YouTube, Vimeo y todas las redes que existan. Allí van a encontrar nuestros videos, imágenes, emojis y todo. Antes de terminar, ¿puedes hacer que nosotras nos veamos animadas o algo así? Claro, podemos hacer una técnica de stop motion que se llama pixilación. La pixilación es justamente animar a personas o animales también. Por ejemplo, un perrito podemos hacer que vuele, ¿no? En este caso podemos hacer que ustedes se transformen, ¿no? Sería chévere. A ver, vamos a verlo. Vamos. A ver, vamos 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 a ver. ¿Solo los humanos sentimos? Cuando realmente conocemos a alguien, podemos saber lo que está sintiendo con solo mirarlo. Un símbolo claro de la mucha felicidad o mucha tristeza son las lágrimas. ¿Sabías que somos la única especie animal que las usa para expresarse? Esto le interesó mucho al experto holandés Ad Wingerhoots, que durante 30 años ha buscado la respuesta a este hecho. Él llegó a la conclusión que a diferencia de otros mamíferos, los seres humanos nos desarrollamos muy lento. ¿Te creías la especie más avanzada? Por eso los niños son tan dependientes y como no saben hablar, tienen que llamar la atención con otros sonidos. Una vez que empiezan a caminar y a decir sus primeras palabras, esto cambia, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando crecemos seguimos usando las lágrimas? El llanto es una señal social poderosa que genera empatía. Entonces, ¿por qué solamente lo usamos los humanos? ¿Acaso solo nosotros sentimos? El sentir es una facultad que tienen todos los seres vivos. Si golpeas a un humano, será igual de doloroso que golpear a un animal. Asimismo, el hambre son sentimientos universales, ya que son reacciones físicas. Entonces, diferenciemos sensación de emoción. Experimentar las emociones de placer, dolor o miedo son exclusivas del ser humano, ya que las hemos desarrollado a partir de la supervivencia. Los animales actúan por reflejos, los humanos no. Ellos son estrategas, lo cual hace que nuestra gama de emociones sea más amplia. Las emociones son resultados de ser autoconsciente, es decir, saber lo que nos pasa por dentro. Y esto solo lo puedes hacer a través de la razón. Muchos animales no son conscientes de qué están sintiendo, pero eso no quiere decir que no lo experimenten. Y las plantas, ellas también pueden sentir según el medio en el que viven y lo demuestran en su color o textura. Incluso cuando sufren una fisura, botan líquidos que la protegen. Una clara señal de que reconoce que algo está mal. Sin embargo, tal y como los animales, las plantas no son conscientes de esto. Es un reflejo. Todos los seres vivos sentimos. Que no reconozcan sensaciones no quiere decir que no las experimenten. Así que todos los seres vivos sentimos. Al menos nosotros podemos comunicarnos. Por eso debemos respetar a todos los seres vivos. Qué frustrante debe ser querer decir algo y no poderlo expresar en emociones ni palabras. Así que tenemos un reto para ti. Hoy en el hipocrófono, dilo con emojis. ¡Suscríbete al canal! ¿Pensaron que iba a ser fácil? Pues no. No subestimemos el valor de las palabras. Y si bien fue un juego divertido. Recordemos que la comunicación no siempre es visual. Hay mucha riqueza en el sonido. ¿Cuál será el imparable del día? Un realizador que emociona a todos los niños con sus animaciones. ¡Vamos a conocerlo! ¡Hola, José! Hola, chicos. Hoy estamos en un lugar súper loco, con mucha creatividad y mucho arte. Y estamos con Gabriel Bonilla, que es productor de animación digital. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Súper bien. Y bueno, ¿y cuéntanos un poco más de ti? Bueno, yo soy productor de animación. Trabajo en el estudio Apos. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser producción de animación? Bueno, lo bonito de producir un proyecto es lograr que tu imaginación, que esas ideas que tenemos raras, diferentes, poder hacerlas realidad. ¿Y cómo hacen que un dibujo animado tenga emociones, tenga carisma? Bueno, eso es una buena pregunta. Primero tenemos que lograr que el personaje esté vivo y para eso tenemos que aprender a conocerlo bien. Tenemos que saber quién es, cuál es su pasado, cuál es su motivación, qué es lo que quiere hacer en la historia. Sobre eso después vamos imaginándonos cómo debe moverse, cómo debe lucir. Y para eso, por suerte, tenemos animadores muy capos que logran traducir todas las emociones por medio de un dibujo. ¿Y cómo se realiza una película que tiene animación? ¿Cuánto tiempo demora? Bueno, todo comienza con una muy buena idea. O sea, tiene que ser una idea que te motive un montón para estar 5 o 6 años detrás de ese proyecto. Que te guste. Claro, que te tiene que apasionar, de verdad. Y normalmente funciona cuando le cuentas a alguien y la gente te dice, ¡Mamá, qué bacán es esa idea! ¡Yo también quiero verla! Entonces ya con ese motor ya comienzas a buscar apoyos estatales o privados, convence a esa gente, logras que los canales te entrevisten para ya poder hacer la película. Y cuéntanos un poco más de tu última película. La película estamos todavía realizándola, se llama Vigilados. Es una película post-apocalíptica de un mundo futurista de animales, de animales que son como personas. Pero en este mundo hay una luz roja que manipula la mente de todos. Entonces nuestro protagonista Mistu, que es un gato, de pronto quiere ver qué hay detrás de este control, quién está controlándolos y darse cuenta también qué tan controlado es el mismo. ¿Y qué es el proyecto que usted tiene en mente? Porque veo chicos acá creando, dibujando, pintando, porque son tromas en la animación. Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, también estamos produciendo otro largometraje que se llama Nuna. Este es del estudio Origami, dirigido por el Gran Ícaro. Y es una película sobre la comisión andina, sobre los mitos y cultura de los incas. De hecho este personaje que está acá, este es el dios Montaña Huiracocha, que durante la película va a ser salvado por el protagonista Dayaku de un gran mal. Entonces esa es también una propuesta que tenemos, de apoyar proyectos que hablen de lo que somos, de nuestra propia identidad. También estamos con una serie que se llama Un Mundo para Sigi, que es un extraterrestre que viene al planeta Tierra y descubre que la Tierra está fragmentada entre los humanos y los seres paranormales que están ocultos por ahí. Y además también hacemos una serie para adultos que se llama Felipe Frías. ¿Y dónde podemos encontrar? Bueno, me puedo encontrar en mi casa. Bueno, o en Facebook, estamos como Apos. También tenemos Instagram y creo que eso es lo único que tenemos. Gracias, Gabriela, por la entrevista. Sí, gracias, José. Vamos con Cami y Karol. Y bueno, cuéntame cómo. Quién está, cuéntame, tiene una... Ya regresamos con las imperdibles del programa. Bienvenidos nuevamente a Imperdibles. Ahora lo que se viene es el vlog de Mateo. ¿Qué nos traerá, Mateo? Hola, Mateo. Hola, Camí. Hola, Karol. Hola, gente. Hey, yo soy Mateo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video súper, súper, súper diferente. En todo el sentido de la palabra. No tan solo porque les traigo otro vlog, sino porque literal es muy diferente. Les cuento que hoy estaremos hablando y reaccionando a Messenger del año 2009. Y también reaccionaremos a sus emoticones, veremos sus significados y qué diferencias tienen con los actuales. Así que comencemos. Lo primero, ¿cómo se llamaba Messenger en el año 2009? Pues les comento que en el año 2009 Messenger se llamaba Windows Live Messenger 2009. ¿Entendéis o maméis? Vayamos a lo que vinimos, a los emoticones. Dice, seleccionar un ícono gestual. Eso es muy importante porque en la actualidad nosotros lo llamamos emojis, emoticones. Y ahí se le llama ícono gestual. Bueno, ahora vamos a ver. Me gusta, me gusta. Hay un doctor loco. En los emojis tienen movimiento. Este es como que te están en el circo. Vamos a ver otro, otro. Corazón roto. Cuando estás como que... También se le puede mandar guiños. Vamos a ver, vamos a ver de qué se trata antes de enviar. Y así hay 15 guiños que tú puedes enviar a las personas. Ahora, gente, les remarcaré las principales diferencias que se observan entre Windows Live Messenger y el Messenger actual. Comenzando porque los emoticones son como que muy distintos. Porque los emoticones del Messenger actual son totalmente estáticos. En cambio, en el Windows Live Messenger, los emoticones tienen movimiento. Y... Se llaman de una forma distinta. O sea, no se llaman emoticones. Se llaman íconos gestuales. Esa es otra de las diferencias. La tercera diferencia sería que en el Windows Live Messenger existen los guiños. En cambio, en el Messenger actual no hay eso. Otra diferencia es que en el Windows Live Messenger te pueden enviar zumbidos. Como... En cambio, en el Messenger no se pueden enviar zumbidos. No. Y la última y notable diferencia es que en el Windows Live Messenger, cuando el contacto no está conectado, no puedes enviarle ningún mensaje. En cambio, en el Messenger actual se pueden enviar los mensajes, los emoticones, los audios, las imágenes, las fotos... Todo lo que tú quieras para que la otra persona, cuando se conecte, lo vea. Bueno gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden que pueden verme en un próximo programa. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte en nuestros canales de YouTube, que estarán apareciendo por acá. Y bueno chicas, hasta la próxima. Chau gente. Y se está acabando el programa. Pero no sin antes dejarles el mejor dato para hacer en la semana. Para que vayas con tus padres o con tus amigos. Les presentamos... ¿Cuándo, cómo y dónde? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Imperdible! Lo importante, en breve. Vamos a comer los cerrones. ¡Rico! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!